Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Se me cayó todo en la carrera. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos, como dice Silvia, al ser las nueve en punto de la noche. Y bueno, pues con mucha ilusión de haber terminado, hoy terminamos una semana. Yo me siento mejor, gracias a todos los mensajitos que ustedes me envían, porque de verdad, en el Facebook me mandan mensajes internos y me mandan recetas de cómo, de cómo, este, de qué debo hacer para sentirme mejor y todo esto. Bueno, pero de verdad que ya me siento mucho, mucho mejor, aunque se sienta la voz así media gangosilla, pero me siento, me siento bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la mentira. Y la mentira, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace mentir? ¿Qué es lo que nos nos orilla? O de alguna manera, ¿por qué inclusive hasta lo vemos normal, este, mentir? Y lo vemos como parte de algo humano que se da de manera natural. Inclusive muchas veces nos repetimos tanto y tanto las mentiras que terminamos creyéndolas. Esa fue la realidad, eso fue lo que pasó, esa es la verdad. Entonces, para esto, pues tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola. Andréita me acompaña generalmente los lunes, pero en estas semanas que hemos estado así como medias revueltas entre días que sí y días que no, pues esta semana tocó viernes. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hola, muy feliz de estar aquí nuevamente. Y pues sí, con un temazo, porque en realidad vos sabes que la mentira es una palabra muy fea, pero se vuelve un concepto muy fácil de accesar a él por nuestra cotidianidad. Y ya uno no sabe si son medias verdades o medias mentiras, ¿verdad? Así es. El tema es que hay un engaño. Así es. ¿Quién se engaña? Nos engañamos nosotros, queremos engañar a los demás. Partimos primero de que mentimos con facilidad y gracia porque es una estrategia que logramos desarrollar desde que somos pequeñitos y empezamos a hacer o a desarrollar este ejercicio de una manera espontánea, vos sabes, y lo hacemos como respirar o como tomar decisiones rápidas y a la ligera. Hay quienes dicen que eso es como si sudáramos, o sea, mentir es tan fácil como si estuviéramos haciendo un gran ejercicio. Es automático. Exacto, que se vuelve automático. Sin embargo, hay que recordar que el ser humano es el único animal, entre comillas, ¿verdad? Capaz de engañar y de engañarse a sí mismo para conseguir ventajas al respecto. Ok. Entonces, lo hacemos a veces por estrategia y no sé por qué es que realmente mentimos como tal, sino que lo vemos como un recurso y le quitamos la palabra mentir como algo malo si no somos descubiertos. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta hora, ¿te parece? Que vayamos conversando. Sí, me parece muy bien hacer un, tal vez como un punteo, ¿verdad? Desde todo, porque el decir la mentira, ¿por qué? ¿Qué nos hace mentir? Tal vez como entender un poco las razones o ver cómo es que desde el punto de vista mental, psicológico, funciona el tema, pues nos haga estar un poco más alertas, un poco más conscientes. Exacto. Porque la conciencia es lo que nos permite a nosotros empezar a entender por qué lo hacemos, pero vamos a empezar a desarrollarlo para que lo hacemos, ¿te parece? Me parece. Entonces, mentimos por muchas cosas. Una, para quedar bien, porque nos gusta quedar bien con las otras personas. Para excusarnos, es decir, para justificarnos, para no tener que decir algo que nos ponga en una posición incómoda o porque no queremos hacernos cargo de la reacción de la otra persona. Sí. Mentimos para obtener lo que queremos. La mayor parte del tiempo, ese es el recurso con el que las personas utilizan el argumento de que por qué mentimos, ¿cierto? Para poder accesar o tener o obtener lo que nosotros queremos. Para no perder ciertos, por ejemplo, derechos. Es decir, el adolescente miente para que no se le sancione o no se le vaya a quitar el privilegio de salir, por ejemplo, los viernes en la tarde o en la noche. Entonces, también para no perder algo que ha adquirido, un derecho. Lo hacemos también a los adultos, por ejemplo, en el trabajo. Si tienes un horario, el cual es flexible, pero constantemente estás fallando en él, lo más fácil es justificarlo para no perder precisamente ese derecho. Y nos comenzamos a sentir a gusto. Es que más que sentirnos a gusto, creo que empezamos a sentir satisfacción. O nos damos ese permiso. Está ligado a una satisfacción donde, wow, logré lo que quería y nadie salió lastimado, entre comillas, porque vamos a ir, ¿verdad?, profundizando qué significa esta frase, pero al principio parece todo un juego. ¿Por qué? Porque yo te decía al principio, los niños cuando están desarrollando, creciendo, al principio creen que mamá y papá son omnipotentes y omnipresentes, que lo saben todo. Y de pronto accesan a una edad donde, de acuerdo a la psicología evolutiva, descubren que no lo saben todo mamá y papá. Y entonces prueban con pequeñas mentiras o argumentos que al no ser descubiertos dicen, de aquí soy, yo puedo seguir haciéndolo y no voy a ser descubierto. Entonces puedo seguir generando. Y ahí es donde se crea el hábito. Hay niños que tienen la capacidad de hacerlo y ser descubiertos y se necesita, entonces, un tratamiento, un pequeño tratamiento para modelar esa conducta. Pero cuando no se es descubierto, dice, lo voy a usar de recurso. Y entonces el adulto cree con lo que llamamos con esa maña. Sí, por ahí leía que para ser un, o sea, para mentir hay que tener buena memoria. Sí, y hay que también asumir las consecuencias de esa buena memoria, porque entonces tienes que sostener una mentira con otra mentira, que a la vez es un argumento que si no tienes... Se infla, se le van agregando situaciones y dijo, hizo y vino y esto, y de un momento a otro tienes una historia que se te sale de las manos. Así es. Bueno, entonces te decía que para no perder derechos, para otra razón por la que podemos mentir es para dar mejores, perdón, para dar una mejor imagen de nosotros mismos. Es decir, porque queremos que las personas nos vean bien y queremos ser aceptados y aprobados. Entonces, en la imagen, finalmente el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Ser aceptado y ser aprobado por otros. Entonces, empieza ahí y con esta, esta es una de las razones más importantes, porque empieza a desarrollarse una estrategia mental. Es decir, que la persona tiene que empezar a ver qué argumentos digo, cómo lo digo, qué hago para que yo pueda entonces salirme con la mía. Y entonces, para poder manejar una buena imagen. A todos nos gusta quedar bien. Entonces, a veces podemos decir, ay, es que fue culpa del tráfico que llegué tarde. ¿Por qué? Porque como yo te decía al principio, mentir se vuelve espontáneo, porque empiezo con pequeñas cositas. Y cuando me doy cuenta, estoy inventando argumentos, me estoy inventando una historia. Y lo que llamamos también para nosotros en la terapia, a veces son delirios místicos. Hay pacientes que te mienten, que cuentan historias desde su interpretación. Pero eso, ¿cómo lo hacen para poder manejar o vender una imagen? Porque estamos vendiéndonos y comprando gente todo el tiempo, ¿no? Nos pasan las relaciones interpersonales, nos pasa como cuando vamos a una entrevista de trabajo. Y entonces te pregunta quién te entrevista algo, de lo cual tal vez no querés quedar mal. Y entonces ahí, esta razón queda muy clara, porque nos importa o queremos conseguir el trabajo, y la imagen entonces se vuelve importantísima. O sea, a todas cosas la tratamos de defender. Y no, mentimos por temor, mentimos porque nos hacen tener miedo, cuando nos sentimos acorralados, digamos, y por ejemplo en parejas. Ajá. Uno de los dos es muy, o sea, muy celoso, o qué sé yo. Entonces termina la otra persona mintiendo para quedar bien con quien. O mintiendo para no generar un conflicto y un problema. Exacto. Para no generar una duda. Entonces yo creo que hay varias emociones detrás de eso. No solamente mentimos por miedo. Mentimos también para ganar respeto, para ganar admiración, para sentirnos felices, para sentirnos tranquilos. Cuando vos decís mentimos como un recurso para manejar el miedo, entonces lo que estoy haciendo es viviendo en una historia mental para poder salirme con la mía, como yo te decía al principio, para poder justificar o evitar que me prohíban algo. Como la mujer que le dice a su marido, no, en esa clase de baile solo mujeres hay. Y tal vez ni siquiera le estamos dando la oportunidad a la otra persona que sepa la verdad, porque no queremos que infiera o que emita un juicio de valor. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que tal vez ella, si lo tuviéramos aquí enfrente, diría, es que como ya yo lo conozco. Claro. Y sé cómo actúa. Yo ya sé la reacción que va a tener. Exacto. Entonces, a veces, y ahí es donde el chanchito digo yo, tú eres el rabo, porque entonces a veces nos volvemos cómplices de quienes nos mienten por nuestras actitudes, por nuestros compromisos, por la forma en que nosotros recibimos la información y hacemos algo con ella. Entonces, hay personas que nos mienten porque se anticipan a una reacción nuestra y para evitar dar esa explicación o para evitar perder su derecho, para evitar perder una buena imagen, entonces les es mucho más fácil hacerlo. Entonces, somos cómplices también. Yo leía que un niño de siete años ya comienza a tener como un concepto. Como seis, siete años. ¿Desde los cinco, seis años? ¿Estos niños de ahora en día? Bueno, sí, me imagino. Eso seguramente pensaban de los niños antes de internet y todo esto. Pero hablaba de los siete años, que comenzaban a tener como mucha claridad de cómo si yo dibujo esto de esta forma, manejo esto, o le digo esto a mamá de esta manera y a papá de la otra, y entonces como a omitir, porque omitir, o sea, aunque no queramos... Es mentir. Aceptarlo a medias es mentir. Exacto. Disfrazarlo es mentir. Exacto. Y eso que estás diciendo es lo que yo te decía al principio, de que lo hacemos, o los niños lo hacen, y no olvidemos que nosotros también lo hicimos de alguna forma, porque nos descubrimos que nuestros padres no son omnipotentes, son omnipresentes, es decir, no lo saben todo. Sí. Hay mamás que les gusta decir, es que yo todo lo sé, y entonces el niño te compra eso, los primeros cuatro años de vida. Después, cuatro años en adelante, cinco años, y empiezan entonces a probar, y por eso entonces buscan a papá, o al tutor que tengan en ese caso, y luego buscan otro, y entonces... Sí, la referencia, la referencia que les sirva para demostrar algo, que ellos se dan cuenta que no. Entonces, en la confusión, tienen ganancia, y descubren que pueden vender una idea y otra. Ahora, aquí hay muy importantes las posturas a la hora de mentir. Utilizamos artificios, ¿verdad? O vamos usando algunos recursos, entonces tal vez con mamá lloro, o tal vez con papá me hago enojado, o al revés. Y entonces vamos consiguiendo lo que queremos cuando los adultos no se ponen de acuerdo, y entonces se nos vuelve un hábito. Y no solo es una maña, sino que desgraciadamente es un hábito, el cual después defendemos, porque como te decía ahorita, hay una complicidad en el otro, por la forma en que actuamos. ¿Qué es lo que pasa? Que también lo hace el adolescente. El adolescente te vende una idea, o vende una imagen, o una excusa bien sostenida, para lograr salirse con la suya, pero sobre todo porque ahí está demarcando una individualidad. El niño lo que está haciendo es probando que mamá y papá no lo sabe todo. El adolescente dice, marcamos una distancia. Y yo juego con mis tiempos, yo hago con mi vida lo que yo quiero, ¿verdad? Que creemos en esa etapa que nos ponemos el mundo. Y después como adultos lo utilizamos entonces como el recurso general para poder lograr tener lo que queremos. Pero es que bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la época de niños, también lo vemos en ejemplo con nuestros padres. O sea, vemos la mentira alrededor. Porque nosotros mismos, como papás, le decimos, no, 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 dígale, dígale que no estoy. O yo sé, yo sé que por ejemplo, no sé, no fuimos al lugar este porque ahí nos dio pereza, y no, no, no vayamos y no sé qué. Y después entonces escuchó a mamá o a papá decirle a la tía o a la abuela, no, es que no fuimos porque vieras, o sea, el problemón en el que, o mi marido tuvo que salir de emergencia para lo que fuera, entonces, lo que sea, una mentira. O utilizamos a los mismos niños para justificarlo. Es que vieras que tenía que hacer tarea, es que tenía que estudiar. Tenía unos compañeritos de él en casa, y el niño te vuelve a ver y dice, ¿en serio? O sea, y el más discreto no lo dice. Exacto, en el mejor de los casos, nada más sale que a mí me estuvo diciendo, uy, qué mami, más mentirosa. Pero en muchos casos te dicen, eso no es cierto. Y va después el manazo. Y por eso te decía lo de los hábitos, porque vos acabas de dar con el clavo. Nosotros generamos hábitos desde que estamos en casa porque lo vemos de los grandes. Así es. Los hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos, van a hacer lo que nosotros hacemos. Luego, vamos a sumarle a lo que nosotros hacemos, lo que decimos. Entonces, cuando hay papás incongruentes, que lo ven como mentirillas blanquillas, que son piadosas, como por ejemplo, ay, décilo, décilo, que estaba yo dormido, y entonces le cierra el ojito, no le permite al niño identificar cuándo tiene que ser honesto y cuándo no. Porque el adulto tal vez puede empezar a jugar con esto, y decir, bueno, es que le voy a decir a mamá que no fui porque tenía dolor de cabeza. Y sí, es una mentirilla porque tenía pereza de hacerlo. Pero el niño, ¿qué es lo que piensa? No distingue entre una cosa y la otra, sino que simplemente dice, bueno, papá o mamá mienten, ¿por qué yo no? Y entonces ahí va el trosta, ¿verdad? Ahí va la nalgada, el regaño, la censura, cuando el niño lo encontramos mintiendo. Porque nos asusta cuando vemos a veces nuestros hijos el reflejo nuestro. El número de teléfono para el WhatsApp, 8901-4747, 8901-4747. Yo me entusiasmo cuando empiezo y a veces se me olvida recordárselos. Y estamos en Facebook Live, donde también está la imagen en vivo, y ustedes pueden escribirnos debajo de la imagen que yo la comparto, pues en la página de Silvia Blanco, como figura pública, y también en la página de como dice Silvia. Ahora, entonces, bueno, si nos vamos, digamos, a la esencia, digamos, de que todas las personas mentimos, entonces. De alguna forma. Consciente e inconscientemente. Exacto, pero sin embargo, si uno empezara así diciendo, todas las personas mentimos, te aseguro que muchos brincarían, sacarían los tacos de frente y todo lo demás, y dirían que no, porque hemos llegado a ser permisivos o más tolerantes con ciertas mentirillas blancas. Somos alcahuetas también. Exacto. Porque una mentira es una verdad hasta que es descubierta en mentira. Y nosotros tendemos a justificarnos, como yo te decía, la última excusa era para, por ejemplo, generar un respeto. Entonces, justificamos el por qué hacemos las cosas o para qué mentimos. Entonces, cuando nosotros mentimos, si lo hacemos para pertenecer, para poder ser aprobados, para ser aceptados, para ser amados, para obtener lo que queremos, lo empezamos a justificar. Y entonces se nos hace un hábito sostenido y está bien visto, en tanto yo crea que nadie más lo está viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el concepto de mentir? Que nosotros no lo vemos como algo que nos afecte a menos de que sea malo, a menos de que nos afecte. Es decir, me dijiste que hiciste un pago y no lo hiciste. Entonces, esas mentiras, de alguna manera, generan una reacción. A diferencia de las mentiras que son para sostener un argumento, para poder salirse con esas anteriores. Pero entonces, si ellas son las mentirillas blancas. Sí, en realidad, como hay personas que dicen, es que ya te hice la transferencia, ahorita te llega. Y no la has hecho, ni siquiera tienes el número, o sea, ni el teléfono, o sea, ni siquiera la computadora. Yo no sé si es tan blanca. Creo que es una mentira que subestima la inteligencia de la otra persona, porque hay diferentes calidades y categorías. Mentimos, como te decía. Y se hace hábito, Andrea, o sea, una persona que, digamos, un hábito que como cualquier hábito va increciendo, o sea, se puede ir avanzando en niveles y dificultad y todo de la mentira. Sí, así es. Y no solamente es un hábito, es un estilo de vida. Sí. Y hay quienes viven así. Me entiendo, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque pasa de una condición o una situación en particular a un estilo de vida. Sí, algo esporádico, una cosa esporádica que, o sea, porque, híjole, se me olvidó tal cosa, entonces mentí y dije, o lo que sea. Inclusive la persona se puede sentir hasta mal si fuera el caso, digamos, de haber mentido. Así es. A ya que sea todo el tiempo, constante. Y entonces se vuelve la mentira patológica. La enfermedad, o sea, la persona que es mentirosa desde la patología es, o se instaura en ella esa patología porque se va reforzando con la cotidianidad poco a poco porque se va usando como lo que yo te decía ahora un estilo de vida. Ok. ¿Por qué es que se vuelve una patología? Porque se utiliza la mentira para salir de problemas, para salir de circunstancias o situaciones que son negativas para la persona. Es decir, que cada vez que la persona se siente en un problema o amenazado o en riesgo, utiliza la mentira para sobreprotegerse y por eso se vuelve patológica porque estamos en riesgo. Ok. Ahora, hay personas que mienten por todo y de una manera casual. Es decir, que vos podrías decir no es determinante. Casual, que le sale natural. Así como... Así casual. Es que en lugar de venirme en carro me vine en bus cuando tenés el carro ahí parqueado. O tal vez alguien te vino a dejar y dijiste que vinías en bus, un ejemplo. Entonces, hay personas que lo utilizan como una maña, como algo automático para no... que la gente no sepa qué es lo que está pasando con uno mismo, ¿verdad? Entonces, hay personas que ocultan. Así a ese nivel como de... Es que no tiene sentido mentir en algo así. Es que hay mentiras que tienen muchos sentidos, mentiras que no lo tienen. Bueno, es que tienen sentido para la persona que está mintiendo. Exacto. Porque... O está tratando de evitar... Su realidad. Es de alguna manera como el patológico lo que hace es disfrazar su realidad. No le gusta su realidad y por eso entonces la refuerza y la proporciona... Entonces, la mentira le proporciona una... Como decirte, una máscara ficticia, como un estilo de vida que le gusta vender para quedar bien, para ser aceptado y aprobado que yo te decía ahora anteriormente. Y está el que lo hace por hábito simplemente para jugar de Dios con el otro donde... Ay, no, yo te voy a decir lo que yo quiero que vos sepas. Y está el otro que lo utiliza como una maña para poder lograr lo que quiere. Y el mentiroso se da cuenta que miente. No, el que es patológico, no. El mentiroso patológico refuerza su mentira poco a poco para protegerse, como te lo acabo de decir, y lo sostiene. Y le puedes desenmascarar y le puedes poner en evidencia y le toma tiempo aceptarlo. Por eso es que nosotros a veces en terapia decimos que trabajamos con el delirio místico de la persona, o sea, con lo que la persona se cree. Porque de alguna manera al creérselo lo hace su estilo de vida. Claro. Sí, 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 no. Entonces, de nada sirve llevarlo a una confrontación a menos de que estés dispuesto a hacer algo después de esa confrontación, como en pareja. O sea, yo desenmascaro a mi esposo con una mentira, ¿para qué? Si vamos a seguir con el mismo hábito, solo para salirme de la situación o para poder ponerle fin a una situación o porque quiero terminar la relación. O para negociar o para lo que sea, pero para un fin. Y ahí no sería, digamos, y si depende de la otra persona, porque si la otra persona no le es patológica, es decir, que puede decir, sí, tienes razón, en realidad mentí, no hice el pago, lo voy a hacer mañana, va afectando otras estructuras de la relación. La confianza, la honestidad, la transparencia, la lealtad y un montón de cosas. Entonces, ese estilo de persona lo que hace es que queda mal y entonces tiene sentimiento de culpa. Se le puede pasar a los dos o tres días y por eso vuelve a tener el hábito, pero de alguna manera si la otra persona se lo justifica o se lo perdona o se lo libera o lo libera de responsabilidad, la persona dice, bueno, ok, ya me salvé, puedo seguirlo haciendo. El tema es que nosotros debemos de revisarnos constantemente. ¿Cuándo miento? ¿Qué miento? ¿En qué miento? Perdón. ¿Y lo uso para qué? ¿Por qué? Porque ahorita yo te leí solo cinco, ¿verdad? Pero hay un montón de razones. Vamos a seguir. Exacto. Apenas, no, no, mire, vamos bien, vamos bien. Es que haciéndolo rápido para quedar todas, cubrir todas. Para que cada una de las personas que nos escuchan conforme vamos diciendo las razones por las que mentimos vayan encajándose también o vayan descartándolas. Hay personas que podrían decir, no, para obtener lo que yo quiero, no, aunque la mayoría de las personas mentimos en alguna ocasión para obtener lo que queremos. Sí. Como por ejemplo. Yo te diría que es de lo más, de lo más común. Muy en común. Mira, la película es a las siete y media, mentira, es a las ocho, pero es para llegar a tiempo. ¿Por qué? Yo te decía anteriormente. O te diría a las siete y media y a las nueve. Ah, no, vamos a las nueve, no es que a las nueve ya no hay campo. También, exacto, porque queremos llegar a las siete y media. Sí, porque a las nueve más tarde. Y entonces, de alguna manera se nos vuelve, por eso es un hábito. Y la otra persona no lo cuestiona. El problema del mentiroso es cuando es cuestionado. El problema del mentiroso es cuando de pronto alguien vuelve a ver y dice pero también hay campo a las nueve. Entonces, ay, Dios mío, ya entra en un estado de verdad, de sudor y lágrimas para lograr lo que quiere. Y entonces, a veces vos podrías decir, pero si el que miente para obtener lo que quiere, ¿por qué no es honesto? ¿Por qué no dices que sabes qué? Yo prefiero ir a las siete y no a las nueve. Bueno, porque no tiene desde sus estrategias mentales y emocionales, su inteligencia emocional, no puede negociar. Le cuesta negociar. El que miente para obtener lo que quiere, no le gusta ceder, no le gusta ser flexible, no le gusta, o sea, ya hay otras cosas de su comportamiento que podríamos trabajar. Porque finalmente lo que hace es para no tener que complacer a la otra persona. Pero entonces, yo te pregunté hace un momentito si se daba cuenta, el que mentía, me dijiste que el patológico no se da cuenta. Pero estos de estos. Pero estos que hacen así estas mentirillas un poco manipuladoras y verdad, para conseguir lo que se quiere o... ¿Lo saben? Sí, sí lo saben. Lo saben y lo negarán hasta la muerte, a menos de que alguien de verdad se lo sostenga y termine de decir sí, lo siento. Y es donde yo te decía, bueno, pero cada vez que somos descubiertos o cachados en una mentirilla de estas, diciéndolo bonito, vamos perdiendo entonces la credibilidad, la confianza. Pero muchas veces reaccionan de manera agresiva. Sí, porque a quién le gusta se ven... Imagínate que vos salí del baño. O sea, cuando vos los descubrís o pones ante otras personas claramente que lo que dijo no es verdad. Pero eso es porque como si salieras con... Reaccionan como agresivos y defensivos. Porque es natural sentirse así de una manera reactiva porque es como si salieras del baño con un paño o una toalla y de pronto alguien viene y te la quita. Cuando a alguien se le desquebraja una mentira enfrente es desnudarlo emocionalmente, es exponerlo. Y finalmente, ¿qué es el miedo más grande del ser humano? Quedar mal. El mentiroso igual. La persona que queda mal tiene que aprender a vivir consigo mismo y también con lo que la otra persona sabe de él o de ella. Y eso es lo que hace que se compliquen entonces pues las relaciones a veces interpersonales. Porque mientras alguien no lo cuestione todo bien. El tema es cuando se siente cuestionada pues se siente vulnerable. Y también te voy a decir una cosa. No solamente se trata de conseguir lo que queremos también o pertenecer o ganarse el respeto de un grupo, por ejemplo, sino porque a veces quiere ser tratado de manera diferente. ¿Qué significa esto? Que a veces tiene que luchar con una imagen que tiene de sí mismo que proyecta a los demás pero rechaza su propia imagen. Y entonces no le gusta lo que ve el espejo, no le gusta lo que siente cuando está consigo mismo y entonces quiere vender una imagen que en realidad nadie, que a la otra persona no sabe lo que está pasando adentro. Pero las personas que mienten, no todas las personas que mienten son inseguras. O sea, hay personas que también pueden llegar a mentir que son personas que tienen autoestima alta o qué sé yo, o sea, no necesariamente... Yo te voy a decir, eso es una idea muy delgada porque depende de la razón para la que mintamos porque yo creo que se necesita mucho valor. O sea, una persona tiene que estar muy segura de sí misma al mentir porque sabe que está diciendo algo que no es cierto. Vamos a quitar el patológico porque ya te dije que se inventó la mentira y entonces... Yo, por ejemplo, yo no voy a decir que yo no miento porque de esas mentirillas así como ay, mira, es que, no sé, llegué tarde porque, no sé, porque había mucho tráfico o alguna cosa, en algún momento debo haberlo dicho. Sin embargo, a mí me da pánico que me saquen, que me descubran. O sea... Pero no te gusta quedar mal porque sabes que además puedes lastimar a la otra persona. Antes de decir una mentira. O sea, no sé, me muerdo la lengua, me da cosilla. Pero eso es un tema de conciencia, eso que vos estás diciendo y deberíamos de todos tener eso, sentir la cosilla que vos decís para poder decir algo. O sea, por eso yo decir, no, yo no miento, no, o sea, no voy a decir eso porque definitivamente en algún momento, como decís vos, la omisión, la verdad a medias, hay una parte ahí de mentira, que yo no me quiera hacer creer que no, que es una verdad a medias y que estoy acomodándola y que eso no es una mentira o eso es otra cosa. Pero por eso no digo que nunca en mi vida he mentido porque sí, definitivamente en algún momento y más de un momento seguramente, pero a mí me da de verdad cosilla. Bueno, pero eso tiene que ver con la relación que vos tenés con vos misma porque finalmente cuando mentimos nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Sí. Cuando nosotros estamos mintiéndole al otro, en lugar de ser honestos, imagínate la proyección que estamos haciendo de la forma en que vivimos con nosotros. Nos engañamos, nos mentimos, nos subestimamos, nos descalificamos, nos desvalidamos, nos rechazamos y por eso es que lo hacemos también con facilidad con los demás. La forma en que vos te relacionas con los otros cuando le mentís estás demostrándole irrespeto. Sí. Estás demostrándole a la otra persona que no es de tu nivel de confianza como para que seas honesto, pero muy, muy en el fondo y más profundo es es que no seas honesto ni siquiera con vos mismo porque esa es la verdad. Cuando nosotros mentimos, lo hacemos por muchas razones, pero en el fondo nosotros sabemos que lo estamos haciendo y si lo hacemos ahora por una justificación como por ejemplo para no ser, porque hay gente que miente para no ser rechazado o para no ser castigado o para no ser, digamos, por ejemplo, aislado. Entonces pasa con aquel amigo o amiga que tal vez no tiene una condición económica estable, sin embargo, no quiere ser vulnerable frente al grupo y entonces se apunta a todas las actividades que hace el grupo mismo porque no quiere quedar como la persona que es incapaz. Entonces, a veces lo hacemos para pertenecer. Pero entonces sí podríamos decir que la mentira de alguna forma es intrínseca en los humanos, en la raza humana, es parte de nosotros. De hecho, también he escuchado una conferencia que decía que inclusive en estudios se ha visto que los animales mienten. Yo creo que es una condición. O sea que yo la verdad no quise seguir investigando sobre cómo se dan cuenta que los animales mienten porque yo dije no, 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 el programa no se trata de los animales y no voy a invertirle tiempo en eso, pero sí me llamó la atención porque parece ser pues que en estudios que se hacen con los animales se dan cuenta cómo engañan digamos para conseguir lo que quieren conseguir algo. Eso es muy básico porque de verdad ellos a diferencia nuestra pues no tienen un nivel entre comillas de evolución vamos a decir que hay animales más evolucionados que nosotros. Si no hablan, que no hablan. Sí, exacto. Pero tienen comportamientos que de verdad y a veces los humanos nos asustamos y sorprendemos de nosotros mismos pero finalmente es porque detrás de ese movimiento en el caso de los animales es para conseguir lo que quieren porque realmente así es. Entonces esa es la premisa básica, ese es el precepto básico de una persona que miente, quiere conseguir algo, impresionar, encajar, ganarse el respeto lo que te mencionaba anteriormente, quedar bien, lograr este que le compren una idea, entrar a un grupo, aprobar para un trabajo, lo que sea, quiere conseguir algo. Sí, quiere obtener algo. Exacto, entonces lo que habría que plantearse es si nosotros lo hacemos regularmente estoy en el lugar que pertenezco, si tengo que vivir justificándome frente a otros estoy con los otros correctos y estoy en el lugar que me siento realmente auténtico porque ¿qué es lo contrario de una persona que miente? Ser auténtico, ser espontáneo y tal vez habrán personas que nos escuchan que podrían decir es que lo he sido y la verdad es que soy honesto, voy a una entrevista a trabajo, digo que no tengo experiencia y me rechazan. Sí. Entonces, verdad, viene la misma sociedad en la que nosotros vivimos y nos invita a que entonces tenemos que desarrollar algo, una forma, un estilo, una frase, un párrafo. aunque sea adornando, adornar realidades. Para conseguir algo. Exactamente. No todo, pero por lo menos conseguir algo porque es muy duro, por ejemplo, en el tema del trabajo, la malla curricular, hay personas que exageran un poco o que ponen lo que la otra persona o vamos a una entrevista y decimos lo que el otro quiere escuchar. Vamos a hacer una pausita en este momento recordarles que el 89014747 está abierto para que ustedes nos escriban, nos hagan sus preguntas, comentarios o compartan cualquier situación que ustedes quieran con respecto al tema de hoy, que es la mentira, razones por qué, por qué mentimos. Entonces, y también estamos en Facebook Live, hacemos esta pequeña pausa y ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Paz es mucho más que un hermoso paisaje. Para que perdure, hay que buscarla. Hay que cuidarla en el corazón. Cuidemos la paz. Un mensaje de Teletica. Las personas jóvenes transformamos el mundo. Tan solo el año pasado en Fundación Ciudadela de Libertad realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven. Dedicamos un total de 6 mil horas impactando a unas mil personas. En 45 años hemos llevado progreso por medio de las juventudes. Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad. En Costa Rica, el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas, incluso usted, sus hijas e hijos. Muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto. Clínica Nueva Vida. Especialistas en adicciones le apoya en esta realidad. Contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116. Clínica Nueva Vida. Especialistas en adicciones. Paz es mucho más que sentir la plenitud de la belleza natural. Para que perdure hay que descubrirla, hay que cuidarla y guardarla en el pensamiento. Cuidemos la paz. Un mensaje de Teletica. Seguimos conversando como dice Silvia en los 91.5 FM de Teletica Radio. ¡Qué buena esta música! Me encanta. Musiquita para viernes. ¿Cómo estás, Bubu? Bien, enseña Silvia. ¿Cómo me va? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, aquí como me oyes. Yo no sé, se me soltó la ñata. Es que ahora salió... Se me soltó la ñata. Sí. Estoy como con... Es que es viernes y la nariz lo sabe. Sí, sí. Le voy a decir algo que solo usted lo va a entender. A ver. Hashtag se me saltó la ñata. Yo sabía que solo usted lo iba a entender. Disculpa, disculpe, doctora. Disculpen a los oyentes, pero es que doña Silvia y yo sabemos a qué se refieren. Muy bien. En algún momento... Tengo varios. En algún momento... En algún momento se dan cuenta de los varios... Exactamente. Varios hashtag que tiene doña Silvia. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a seguir con el tema que está súper interesante. Tenemos un... A ver. 89014747. También estamos en Facebook Live y tenemos un número de teléfono para llamadas telefónicas si es que quisieran llamarnos. Por aquí lo tengo. ¿Qué se hizo? Aquí está. 47012915. 47012915. En el caso que quieran llamar aquí a la central telefónica, si es que quieren entrar y comentar, pues ese es el número de teléfono. 47012915. Muy bien. Doña Silvia, perdón. Ya está habilitado también el 905. Ah, ya funciona. Sí, ya, ya. Es que tuvimos un problema con unas líneas telefónicas en su momento. Ajá. Pero por eso quería hacerle la aclaración. Ya está habilitado. 9052777915. Exacto. Perfecto. Muy bien. No sé, yo, 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 yo creo que los teléfonos que me mesé, es todo esto de aquí de la radio, ¿verdad? Porque me nos toca aprender. Pero bueno. A ver, Andrea, ¿verdad que la gente cuando miente tiene algunas señales físicas? O sea, se tocan, se tocan la cara o se acomodan. Sí, hay un lenguaje corporal. Hay algo, ¿verdad? Hay algo. Incluso hay una serie que hablaba sobre mentir y se estudia para poder el lenguaje corporal. Hay quienes dicen que hay un movimiento en los ojos. En los ojos. Como que tienen un movimiento. Que buscan, ¿verdad? Hacen un movimiento para buscar construir una historia y entonces sabemos que la están entretejiendo. Aunque eso es una línea muy delgada porque, ¿verdad? Estamos siempre desde nuestra interpretación construyendo nuevas formas de relacionarnos con los demás y decir las cosas que queremos decir. Hay quienes, se ponen muy rígidos físicamente o alzan el tono de voz o, digamos, por ejemplo, cruzan sus brazos, se ponen en una posición diferente y también algunos que no son capaces de sostener la mirada o están viendo para un lado o están viendo para el otro o bajan totalmente la mirada, bajan su tono. Es muy relativo. Yo no te puedo decir que existe la regla de que quien ve para la izquierda está mintiendo o el que ve hacia abajo está mintiendo. pero cuando conocemos, nos damos tiempo a conocer a las personas podemos intuitivamente sentir cuando nos está diciendo algo que no es del todo verdad. El problema es cuando estamos conociendo a las personas y no sabemos lo que nos está diciendo. Entonces, sí existen algunos lenguajes no verbales que nos hacen o nos invitan a pensar que tal vez la persona no está siendo honesta pero hay que aprender a ser buen observador para esto. Vamos a saludar a Oscar Quezada que está conectado. Marisol Espinosa dice una cosa es mentir y otra cosa es difamar o es lo mismo. No, difamar es cuando estás hablando mal o estás contando un cuento negativo sobre la otra persona. ¿Cierto? Podemos mentir perjudicando a la otra persona, podemos mentir para entorpecer la imagen de la otra persona pero con la mentira estás contando todo en historia, ¿verdad? Claro, claro. Cintia dice excelente tema a Juan Day Campus que está comentándonos varias cositas sobre el tema. Me encanta que esté conectado y que tenga el tiempo para comentarnos pero lo invito a ir a otro programa si no está a gusto. Entonces, ¿verdad? Las personas tienen esa libertad de poder escuchar y ver lo que les gusta y cuando no les gusta o no les parece pues tienen muchas opciones. María Cristina Guardia dice en sintonía gracias por este excelente tema bueno, Juan Day está hoy pero súper activo ¿verdad? Este, me encanta que esté comentando con todas las las personas. Luis Cordero dice no hay ni existe mentira blanca ni negra mentira es mentira así es y podemos justificarla para decir que estamos mintiendo para no herir a la otra persona entonces o que estamos contando algo que no va a afectar a la otra persona pero todos este todas las mentiras tienen una consecuencia dice José Hernández el que miente roba detrás de un mentiroso hay un ladrón bueno, es una percepción porque puede robar paz puede robar esta honestidad puede robar esta confianza puede robar la estabilidad emocional de una relación Jonathan dice hola desde Colombia saludos a Silvia y Andrea un abrazo que lindo que hay gente que esté escuchándonos pues fuera de nuestro país Andrea cuando uno habla sobre un tema como este en donde al final te hago una pregunta como entonces quiere decir que mentir es algo intrínseco en el ser humano y la respuesta es sí es natural entonces ¿qué es lo que se puede hacer alrededor? porque si podemos aceptar que mentimos hacer un autoanálisis decir bueno ok soy una persona que miente de manera compulsiva o por temor o porque quiero protegerme o por lo que sea pero es que estás diciendo la clave de esto si yo quiero empezar a no observar a los demás sino siempre la mirada es hacia mí para adquirir un nivel de conciencia y hacer una revisión tengo que empezar no preguntándome cuándo miento ni por qué sino para qué por ejemplo algunos para qué más de los que anteriormente decía para evitar una vergüenza para ahorrar tiempo para dar una mejor imagen lo decía anteriormente para sentirme mejor sobre mí porque mentimos a veces vendiendo algo sobre mí para yo sentirme bien para salirme con por una por la tangente para poder quedar bien ante una respuesta que no lo sé eso va a depender entonces muchísimo de las razones para las que yo miento en ese caso último que acabas de decir por ejemplo una persona que diga por ejemplo no sé soy no sé tengo una especialidad o soy costurera pero nunca he hecho un bikini por ejemplo un vestido de baño y alguien viene y me dice y vos también sabes hacer este vestido de baño y la persona se siente como que si digo que no ¿cómo voy a decir que no? si yo soy costurera por ejemplo entonces digo ay sí pero hace tiempo hace tiempo hice uno pero entonces detrás de esa mentira ¿cuál es la emoción que está detrás? vergüenza diría yo o sea y no quedar mal exactamente eso desde el punto de vista de lo que nosotros aceptamos como en el día a día de nuestra vida no lo veríamos como una mentira digamos pero es una mentira estoy mintiendo estoy diciendo algo que no es verdad por supuesto y al ser desenmascarado al estar expuesto me estoy sintiendo mal entonces para poder evitar sentirnos mal nosotros tendríamos que abrazar la honestidad y la franqueza y trabajar con la autenticidad una persona que miente con cosas tan simples para quedar bien como quienes leen la parte de atrás de un libro y te hacen creer en una conversación que lo leyeron hay personas que hacen ese tipo o vieron un cachito de película y entonces se hacen creer a la otra persona que lo hacen yo creo que el secreto es aceptación a nosotros mismos una mirada hacia nosotros y empezar a trabajar con quienes realmente somos y que queremos ser porque a lo mejor estamos constantemente vendiendo una imagen porque la imagen que tengo de mí no me gusta porque alguien me la heredó porque la tomé porque la copié pero tengo un problema no solamente un tema de autoimagen sino también de creencias es decir que es lo que yo creo de mí y mentimos porque se nos hace fácil porque es el recurso que está ahí para un montón de razones pero finalmente quien sabe que es uno mismo entonces yo te pregunto ¿por qué es que las personas son deshonestas? bueno la respuesta sería bueno porque no consiguen sentirse bien consigo mismos detrás de un mentiroso lo que hay es no me gusta mi vida no me gusta mi realidad no la quiero entonces para empezar a modificar eso ¿qué tendría que hacer? empezar a buscar tu autorrealización ¿qué te hace feliz? ¿qué te gusta? y después clasificar esta acción de qué me hace feliz con ¿qué pensarían los demás? porque muchas veces es el juicio y la crítica a los demás la permeabilidad de muchos seres humanos donde se dejan influenciar por los otros hacen utilizar el recurso si estoy con un grupo de personas que lee no me gusta leer por eso invento entonces que leí el libro ¿no? claro para poder encajar entonces habría que plantearse cada uno de nosotros es libre no tenemos raíces nosotros no estamos pegados a la tierra como un árbol tenemos la habilidad de movernos constantemente de hacer grupos de formar manadas eso me encanta siempre lo decís en varios temas y es algo muy bonito como de verdad de incorporarlo o sea de ver que no somos una cuestión ni inerte ni verdad o sea somos seres vivos que podemos movernos y ese movimiento nos permite libertad entonces habría que plantearse realmente es porque quiero encajar en este grupo sí y si entonces quiero realmente encajar en este grupo entonces desarrollo la disciplina esa es otra frase que yo tengo vos sabes vivir bien es un hábito que requiere constancia y disciplina entonces si quiero pertenecer a un grupo que le gusta leer pues entonces aprendo me pongo a leer y aprendo a leer y aprendo a agarrarle el gusto entonces la vida es muy rápida pasa muy rápido así en un minuto tu vida puede cambiar y puede cambiar para no también entonces ¿por qué perdemos el tiempo vendiendo imagen de lo que no somos? porque realmente no sacamos el tiempo para respetarnos valorarnos y para trabajar y para trabajar con nosotros mismos sí dice un amigo que nos escribe buenas noches que extraño es mentir en mi caso yo siempre digo la verdad y si miento es porque dije algo muy rápido y se me enredaron las palabras inconscientemente calculo que así miento unas diez veces al año poniéndole mucho muy bien ok maravilloso si así es hay personas que mienten para no hacer sentir mal a los demás y también podrían estar justificando verdad su actitud dice patricia retana siempre es un gusto escuchar sus programas saludos a ambas brinette haen nos dice saludos por el whatsapp entra el siguiente mensaje buenas noches magnífico programa actualmente estoy mintiendo a mi esposo por ayudar a mi hijo y me siento muy mal no me siento feliz ya que pedí un préstamo para ayudarlo y ahora tengo que estar viendo cómo pagarlo ya que no trabajo y eso me tiene un estrés que me da por llorar y vivo con una angustia de cómo pagar ya que mi hijo como si nada como si nada que debo como si nada que debo hacer ayúdenme por favor mi esposo odia a mi hijo por mentiroso y no quiero contarle porque no quiero que lo odie más gracias uy bueno es bueno verdad maravilloso su testimonio muy fuerte y desde aquí pues le mandamos un abrazo de corazón a corazón porque debe estarla pasando realmente mal bueno honestos y sinceros cierto llegamos hasta aquí porque lo permitiste llegamos hasta aquí porque sabiendo que tenemos un hijo con una posible este patología fuimos cómplices de esto entonces no nos queda más que invitar a las personas que tienen que ver en esta situación a ser responsables y asumir la responsabilidad de lo que te toca porque una mentira lo decíamos al principio se vuelve patológica cuando yo la refuerzo cuando yo la justifico y cuando llego al límite y al extremo y entonces fui al cahueta por amor en nombre del amor cometemos barbaridades y por eso es que yo te decía al principio que a veces se miente también para no generar dolor y malestar pero uno tiene que saber cada uno de nosotros tiene que saber el lugar que le ocupa y cuál es la ganancia de apoyar a otro que miente para conseguir lo que quiere la única manera de darle solución por ejemplo un caso como este que nos comparte nuestra amiga es con la verdad así es no neguemos la evidencia no hay otra manera porque digo seguir en la mentira es seguir creciendo en algo que cada día te va a hacer sufrir más cada día te va a envolver en una situación de más estrés y tarde o temprano a veces más tarde a veces más temprano pero en algún momento eso explota o sea eso sale a flote porque es algo que no lo está pudiendo manejar ella ni económicamente ni emocionalmente el tema exacto el tema es que llegamos hasta un límite donde nos estamos llevando al extremo porque de alguna forma sabemos a quien estamos encubriendo en este caso y sabemos que por evidencia esta persona no iba a poder sostenerse en las circunstancias en las que está mentimos porque funciona Sil al principio el tema es que deja de funcionar cuando hay involucrado involucramos a terceros cuando pedimos ayuda y apoyo y no logramos que la persona suma su responsabilidad entonces yo creo que el antídoto de la mentira es la honestidad y pagar el precio de esa honestidad y se necesita valentía para poder ser honestos y transparentes y empezar a trabajar con la triple A que es la necesidad de aceptación de amor y de aprobación que voy a perder o que pongo en juego cuando soy honesto con el otro y es que Andrea si nos ponemos fríos si ella está pasándola mal en este momento y la va a pasar mal cuando diga la verdad en las dos situaciones si la vas a pasar mal en cual te vas a sentir mejor y sin duda alguna cuando uno dice la verdad y cuando es honesto va a ser siempre para mejorar siempre para bien yo debo decirte a eso le debo agregar que hacer las cosas correctas ser honesto y sincero tal vez no te trae beneficio y bienestar en ese momento pero a mediano y largo plazo si porque cuando estamos en un caso como esto lo que estamos haciendo es fortaleciendo una conducta patológica de alguien a quien amamos de que es una crónica de una muerte anunciada porque seguramente esto es un hábito que venimos reforzando y que de alguna manera al ser cómplices no estamos deteniendo la conducta y es que veo el corazón de una madre que quiere proteger a su hijo en nombre del amor exactamente pero pero protegerlo tal vez no es lo que él necesita en este momento si que lo protejas pero de otra manera si hay formas de proteger exactamente no protegiéndolo tapando las cosas y ayudándolo en que él no enfrente tal vez una situación que tenga que enfrentar este creo que lo puede apoyar a madurar asumiendo el riesgo de lo que esto puede pasar así es dice por acá en whatsapp la mentira alimenta el ego claro está exactamente así es el ego es una estructura que es un mecanismo de defensa de alguna manera si empieza a desarrollarse después se convierte en una voz dominante con la necesidad de ganar con la necesidad de tener la razón sin ni siquiera ver o validar el medio ambiente sino que se vuelve yoico entonces cuando cuando mentimos estamos haciéndolo para sostener el ego y el ego nos invita también a hacerlo entonces es muy importante conocernos cuando estamos actuando desde nuestra esencia de nuestro ser o desde el ego que es un programa que vos desarrollaste sobre el ego si hace mucho tiempo lo hablaste no se convierte ya tenemos que comenzar a darle vuelta a todos los programas no para repetirlos sino para ampliarlos y para darles otro enfoque yo quiero decirte con respecto a esto cuando hablamos del ego rápidamente cuando nosotros mentimos lo hacemos por una supervivencia también social porque vivimos en un mundo caníbal queremos creer que es un mundo armonioso y lo podemos crear yo creo que podemos vivir en armonía en balance pero hay que construir ese balance y esa armonía con las personas que vibracionalmente estén en esa misma frecuencia porque el mundo ahorita como está de alguna manera nos invita siempre a vender una idea una imagen una forma una actitud un comportamiento para sobrevivir con una colectividad ok dice el tema de hoy complementa el de ayer la mentira por el miedo a la pérdida sin embargo ni siquiera por eso debe justificarse quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho creo que hay que romper paradigmas sociales y ser más auténticos pero con mucha asertividad así es y es todo un ejercicio es una filosofía es un estilo de vida se camina por ese camino hay que hacerlo en gerundio no podemos decir que somos honestos porque lo somos aquí pero no lo somos acá es importante ser congruentes sí José que nos mandó la frase de lo de detrás de un mentiroso y un ladrón es de de Ray Charles y dice una de tantas lecciones que el músico recibió de su madre y nos pone ahí pues el el cómo se llama la frase este en un en un post ok partiendo entonces de que ya estamos vuelvo a ver ahora que íbamos muy bien y ya estamos en la recta final usted en sus notas yo sé que siempre trae cositas que no se deberían dejar de decir bueno no ya debe tener páginas verdad pero sí pues traje un poquitito de información pero voy a hacerlo comprimido a ver bueno es muy importante empezar a ser conscientes lo que vos decías al principio las mentiras empiezan a generalizarse lo hacemos de una manera primero general y luego las vamos unificando las vamos convirtiendo en un espacio muy único para evitar salirnos con la nuestra porque finalmente mentimos para lograr un objetivo y sentirnos bien esa es la esa es la trampa de la mentira que hacemos esto para tratar de sentirnos bien yo creo que mentir es suponer es inventar es crear es va de la mano con difamar es es una estrategia que nos invita a ser llamativos y hay por eso que estar muy conscientes de cuándo lo hacemos y para qué lo hacemos no por qué porque ya saben nos invita a ser llamativos o sea para vender una imagen a tener la atención de quienes queremos exacto y es para vender una imagen porque podemos ser llamativos para pertenecer a un grupo para ser aprobados para ser aceptados y algo también muy importante es que cuando nosotros mentimos y lo hacemos de manera patológica compulsiva nos creemos nuestras mentiras hasta el punto que vamos a terminar pagando el precio de la soledad ¿por qué? porque algunas personas no nos van a creer entonces subestimamos la inteligencia de los demás cuando se miente estás subestimando la inteligencia emocional y la inteligencia racional de la otra persona entonces cuando mentimos por cositas pequeñas nos damos cuenta que podemos hacerlo y nos damos permiso para pasar por las medianas y las grandes yo creo que entonces responde y ahí la cerramos lo que vos decías confianza credibilidad admiración exacto de las personas que están alrededor entonces precisamente yo creo que lo que tenemos que trabajar es con nuestra propia admiración con nuestro propio amor con nuestra propia mirada gentil y trabajar muchísimo con la autoaceptación cuando yo realmente me acepto y me apruebo empiezo a trabajar con las otras personas que están a mi alrededor y entonces puedo empezar a elegir quienes van a ser las personas con las que yo puedo dejar o ser honesto y dejar la máscara porque finalmente mentira es ponerse una máscara ¿no? sí así que yo creo que es importante no escapar de nosotros mismos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y empezar a jugar con nuestra autenticidad como cuando éramos niños antes de descubrir que nuestros papás no eran omnipotentes ni omnipresentes regresar a esa inocencia porque finalmente la gente que está a tu alrededor que te ame tal cual sos y por supuesto si yo quiero mentir para salirme con la mía pues entonces es importante replantearme cuál es la necesidad de ganar todo el tiempo porque es que dejo que el ego sea el que dirija mi vida y lo más importante es que si yo quiero cultivar relaciones que sean a largo plazo parte de mi vida necesito trabajar más con la honestidad y alertarme cuando yo misma me encuentro observándome mintiendo me pasaste un libro sí para recomendar es algo así porque nos mentimos ¿verdad? ¿por qué mentimos? ¿por qué mentimos? porque finalmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos ¿verdad? es una postura muy bonita de un autor pero solo tengo la carátula de igual manera creo que ahí se ve Dan Ariely ¿por qué mentimos? en especial a nosotros mismos no sé en especial a nosotros mismos la ciencia del engaño puesta al descubierto todos estos estos libros yo siempre soy pro pro literatura que que acompañe que complemente que complemente los programas porque sí definitivamente esto es una pincelada de lo que nosotros podríamos abordar con más profundidad y siempre pues el tiempo nos gana en poder seguir hablando y en que ustedes puedan seguir haciendo consultas o lo que sea pero este libro se los voy a postear la foto que me que me mandó Andrea lo vamos a postear en la página de Silvia Blanco y en la página como dice Silvia para que las personas pues puedan no saben si lo venden aquí en el país si lo venden seguramente lo venden en librería internacional y yo creo que también si no lo pueden conseguir en línea si debe estar en pdf también yo creo que una de las cosas importantes es que reforcemos siempre y eso es una de las cosas que siempre hablamos en nuestros programas sobre todo en los que me invitas a participar nuestra autoestima y la calidad de nuestra autoestima determina la calidad de nuestra vida entonces si yo no tengo una calidad de vida bonita que me guste hay que revisarme autoestima ¿por qué? porque cuando nosotros trabajamos específicamente con nuestros defectos de debilidades vamos a decir que la mentira o el mentiroso tiene una gran debilidad es porque necesita reforzar esa parte entonces si yo realmente me amo me respeto si yo me respeto me cuido y si yo me cuido se me nota y se me nota en todas las condiciones entonces yo creo que el valor más grande de un ser humano es ser auténtico y espontáneo con quienes lo pueden valorar porque finalmente hay personas que dirían bueno es que ¿por qué voy a ser auténtico? si alguien auténtico más bien puede siendo auténtico alguien puede burlarse de mí puede no verme con buenos ojos entonces no ya como lo decía anteriormente no tenemos raíces en el suelo no somos un árbol podemos movernos del lugar y crear nuevos nichos o lugares de desarrollo personal y si somos de esos que hacemos o decimos mentirillas este blanquillas blanquillas pero bueno esas mentirillas así como para salir del paso como para salir de un problema como para no quedar mal como para evitar un ridículo o que se yo invitamos a que a que a que hagan un alto y hagan esa pregunta que Andrea este decía al inicio ¿por qué lo estoy haciendo? ¿qué es lo que hay detrás realmente? ¿por qué es que tiendo a hacer ese tipo de de frases o decir ese tipo de mentirillas con tal de que los demás crean que yo estoy preparada que yo si hice algo que yo fui a tal cosa o lo que sea que sea el caso de cada quien siempre revisar cuál es la ganancia que yo obtengo por eso vale más mentir que la ganancia que yo voy a obtener o a veces lo que yo gano realmente lo hago sí porque nos hemos ido en el programa y hemos hablado bastante digamos del patológico y de esta mentira que va más allá pero lo que es realidad y lo que es cierto es que el día a día de nosotros muchas veces sin que nos llamemos mentirosos profesionales y seamos unos grandes mentirosos está un poco como decir o sea aderezado de mentirillas de ese tipo se adorna con ellas exacto le gusta y ahí es como si hiciera un como si jugara un personaje verdad donde se permite hacer eso pero lo que están diciéndonos en el fondo es que tiene un tema de autoestima así es bueno pues mil gracias Andréita donde te encuentran en las redes gracias me pueden escribir bueno en mi página de facebook que es psicóloga andrea gutiérrez guardiola así también me encuentran en instagram y en el 87 08 66 26 muy bien muchísimas gracias como siempre es un gusto estar con vos y ahora el lunes otra vez o sea nos tocó nos tocó te extrañé mucho sí cuando no estaba sí sí yo también te extraño siempre este entonces ahora nos volvemos a ver el lunes todavía no te tengo tema no no por eso no puedo decir que es lo que voy a hacer el lunes si eso me hace ella verdad me lo pone así como exactamente donde tengo que estudiar cuatro horas antes que hacía eso es mentirosa que es eso es una mentira ay decime si no te he mandado a decir hoy que vamos a hablar pero cuántas veces en cuantos en cuantos programas bueno eso es una cosa que no tocamos verdad la generalización cuando estamos generalizando estamos de alguna manera mintiendo también no es cierto si no es cierto no es cierto buen ejemplo para cerrar verdad en automático ay Dios mío bueno un beso muy grande se les quiere mucho que pasen un feliz fin de semana y recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación